Hoy quisiera hacer un reconocimiento, una vez más, a la Universidad Católica de Murcia y a su presidente, José Luis Mendoza. A través de la unidad de experiencia de usuario, dirigida por Pau Guardiola, una campeona olímpica, Sofía Toro, junto a sus dos compañeros, Paco y Aarón, han dado una clase virtual de vela. Un nuevo campo, un nuevo camino se abre en la docencia. Esta universidad, sus profesores, la filosofía de la propia universidad y sus alumnos son un refrente enorme en el campo de la enseñanza y del deporte. Aúnan pasión por la enseñanza, conocimiento del deporte y, sobre todo, un gran apoyo a la investigación. Un gran apoyo al estudio del mañana. Enhorabuena a todos por esta clase virtual. Sofía, una vez más, sigue siendo campeón olímpica y os deseo lo mejor, porque vuestras investigaciones y vuestro trabajo serán imprescindibles e indispensables en el futuro del deporte español. Enhorabuena.